equipa se vale un nuevo vídeo de tradeo en fifa 23 y antes que nada se ha filtrado de que van a salir 7 sbc diario con una ficha y esto significa que los 7 sbc va a ser obligatorio para la gente que se quiera hacer los swaps y se vale ya es oficial ya está filtrado van a salir bastantes sbc entonces va a ser totalmente obligatorio entonces la carta para subir bastante y antes que el sorteo de tres plazas del grupo beat de abril más un fifa 23 para playstation 5 solamente tienes que suscribirte a mi canal darle me gusta al vídeo y comenta y aquí os enseño unos beneficios del grupo big que nos estamos forrando este vídeo fue de una marquesina y la verdad que no fue de loco si no tienes amazon si no ganas el sorteo te puedes suscribir totalmente gratis con amazon prime a mi canal de quiz o si no pagando una suscripción de 100 o 1 que son 2 dólares en latinoamérica o 4 euros en españa y te corre de moneda la verdad chavales cada 100 me gusta voy a subir un vídeo de este estilo voy a dar tips de cartas que suben mucho en este caso tenemos aquí ms ms de la premier ms o de la premier ingleses están a unas 800 monedas pero no hace falta que están inglés los ms no se faltan tanto que están inglés yo recomiendo que ya se ms o de la premier estarán 700 que están a un poquito más 700 veía si hay uno recomiendo pillar ms o de la premier comunes a menos de 600 monedas salen mucho como estáis viendo mira me lleva un s en su matón inglés de cuando pillar ms o inglés de la premier y aparte de los ms o como estáis viendo tengo yo bastante invertido con estos jugadores no es para este tradeo también recomiendo que ya se vale m y de la premier ingleses m ingleses de la premier están a descarte ahora mismo así que están a 550 si lo puede llevar empuja a gordon a menos de 500 hay en el newcastle y en el everton pues llevarse la carta que deja salir sobre a 450 monedas chavales 450 450 monedas como estáis viendo no lo está empujando nadie así que bastante mucho tradeo y aparte de los m y también los m de los m desde la premier ingleses están a cuánto 600 más todos en aquí sí que le metería yo club esto bastante todo sale así yo sí que invertiría mucho 550 monedas va me tienta mucho este precio menos de 500 está usen luego llegar a mil monedas mil 500 bowen madre mía este ciclo de mente se vale meterle a los ms m desde la premia de oro ingleses obviamente a menos de 500 monedas me tienta mucho este precio le meter bastantes monedas está bastante bien de precios se vale recordar esto después se venden cuando en los este diario pidan mi md mco lo que tú hayas invertido y pidan buena química y obviamente de oro se piden de plata de bronce pues deberán subir muy poco pero como pidan mínimo de oro llegan a un precio bastante elevado y nada chavales que a los 100 me gusta subo otro vídeo parecido con otras posiciones de otras ligas darle un botón al vídeo suscríbete al canal y atrás chavales adiós